Dime dónde ir, cómo recibir, escapar de aquí Lo que decidí, miedo a no seguir, no sobreviví Soñar y no vivir por dentro Ya no escucharé, pero oiré Palabras que duelen, que hieren Me dejé la piel, no pensé en mi ser De cobarde, de ser que mientas Y no quiero nada que me pueda dar No voy a lamentar Lo que no te vi, lo que pude dar Lo que no me queda ya Lo que no fui, lo que nunca sabré Todas las razones que ya no hay Hablo sin querer, cosas del ayer Lo que no borré, voy olvidando ¿Qué te puede dar mi alma en soledad? Solo llena de quebrantón Si algo hice bien, quiero verte mal Ya no se verá, quiero libertad Hoy destruiré mi fragilidad Muro de papel, quiero derribar Y no quiero nada que me pueda dar No voy a lamentar Lo que no te vi, lo que pude dar Lo que no me queda ya Lo que no fui, lo que nunca sabré Todas las razones que ya no hay Lo que no te vi, lo que pude dar Lo que no me queda ya Lo que no fui, lo que nunca sabré Todas las razones que ya no hay Lo que no te vi, lo que pude dar Lo que no me queda ya Lo que no fui, lo que nunca sabré Todas las razones que ya no hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!